El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza en los términos más categóricos la certificación que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos de que Cuba no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de esa nación anunciada el 25 de mayo en el registro federal de ese país. El gobierno de Donald Trump emitió esa misma calificación el 2 de junio del pasado año como paso previo para la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado sobre Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional que se hizo pública unos días antes de la toma de posesión de Joe Biden y con el claro propósito de condicionar la conducta de este hacia nuestro país. El MinRex añade que se trata de una acusación totalmente infundada y utilizada con fines políticos que intenta justificar las agresiones contra Cuba, incluido el inhumano bloqueo que sufre nuestro pueblo. Continuará. Radio Reloj, 12.35 minutos. Lista de Estados Unidos contra Cuba carece de legitimidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza igualmente la práctica unilateral y selectiva estadounidense de singularizar en listas arbitrarias a países con respecto al terrorismo la cual carece de legitimidad alguna y es contraria al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. La Cancillería cubana señala que nuestro país ha sido víctima de 773 actos terroristas en su mayoría organizados, financiados y ejecutados por el gobierno de Estados Unidos o por individuos y organizaciones que reciben refugio o actúan con impunidad en ese territorio. Destaca que esos actos han costado la vida 3.478 personas y ha provocado incapacidades a más de 2.000 ciudadanos cubanos. Añade que los daños humanos y perjuicios económicos se calculan en 181.000 millones de dólares. Cuba ha mantenido una actitud intachable en la lucha contra el terrorismo. La Cancillería cubana recuerda los diversos actos contra personal y representaciones cubanas en el exterior. Entre ellos, el ametrallamiento a nuestra embajada en Washington que puso en peligro la seguridad de los integrantes de la misión diplomática. Ataque que el gobierno de los Estados Unidos aún no ha reconocido públicamente su carácter terrorista. Asevera el Ministerio de Relaciones Exteriores que Cuba refrenda en su constitución el repudio y la condena al terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Y acota que la nación caribeña ha mantenido una actitud intachable en la lucha contra el terrorismo así como ha manifestado la disposición de cooperar con autoridades estadounidenses como lo hace con otros países. Existen ejemplos concretos de esa voluntad en el marco de instrumentos bilaterales vigentes y al amparo del derecho internacional. Continuará Radio Reloj, 12.37 minutos. Inclusión de Cuba en lista constituye una acción vergonzosa. Conclusión. El Minrex destaca que la isla mantiene su compromiso con el proceso de paz en Colombia a pesar de ser víctima de reiterados actos inamistosos y deshonestos políticamente motivados. Manifiesta la Cancillería que el gobierno del presidente Joe Biden ha dicho públicamente que aunque Cuba no es un tema de alta prioridad, está en curso un proceso de revisión de la política hacia nuestro país. Si Cuba no es una prioridad y esta revisión no ha concluido, ¿Cómo explica el Departamento de Estado la singularización infundada de nuestro país con respecto al tema del terrorismo? ¿Cómo justifica que se continúen aplicando las 243 medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de Trump? El secretario de Estado debería confesar que son las autoridades estadounidenses las que se han negado a cooperar con Cuba en el enfrentamiento al terrorismo. Radio Reloj.